¿Qué es el color de la luz? Los objetos absorben cierta gama de frecuencias de la luz que los ilumina y reflejan otras. Eso que reflejan es lo que vemos. El color no es otra cosa que la parte de la luz que no es absorbida por el objeto y que se refleja. Por eso que los objetos son de colores diferentes según la luz que lo ilumine. Son iguales. No es que, mira, ¿cuál es el nombre? Pero con esta luz se ve más. Bueno, con esta luz se ve diferente porque la luz es diferente. O sea, no es la condición. En general uno cree que el color real es el de la luz del sol. Pero si el sol fuera diferente, diferente composición, las estrellas no son todas iguales. El sol nuestro es bastante amarillo. Pero otras estrellas que son más azules y otras estrellas que son más rojas. Y se verían de colores diferentes. Esencialmente, la mezcla de todos los espectros de la luz que usamos habitualmente, tanto la artificial como la natural, según más o menos la temperatura de la luz, es más o menos blanco. El sol es más o menos blanco, la frecuencia, y de algunas lámparas también. Algunas habrán visto que los tubos fluorescentes son mucho, en general, mucho más blanco la luz que la luz del solar, y hay luz fría y luz cálida, en ese sentido, porque es una más amarilla y otra más clara. Pero quiero que entiendan que el color no es una condición del objeto, sino de la luz. Y la luz, básicamente, tiene esas frecuencias diferentes que la parte que vemos, de esa frecuencia de energía que emite el sol, o que emite cualquier objeto brillante, va desde las más bajas, que son las rojas, a las más altas, que son las violetas. Debajo de las rojas no se ven, y se llaman infrarrojas, y que son básicamente calor. Sobre las violetas no se ven tampoco, el ojo humano no las ve, mejor dicho, porque recibe determinadas ondas, puede percibir determinadas frecuencias, otras no, otros ojos, y otras son diferentes, las que están por encima de la violeta, están más altas, las que no se ven, se llaman ultravioletas. Y la expresión lumínica del color no es otra cosa que una cuestión de la absorción de energía de los objetos. Es como un mapa de la energía, los colores son un mapa de la energía, tienen ese sentido. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, los colores tienen básicamente tres variables, que vamos a poner acá para que vean. En imagen, ajustes, y tengo un montón de ajustes. Una es tono y saturación, y tengo tres perillas. Las tres perillas son las mismas perillas del televisor, son de cualquier pantalla. Ah, listo, listo, listo. ¿Qué son? ¿Qué son? Vamos a hacer una... Vamos a apindar... ...algo. Vamos a elegir un colore. De rojo. Rojo, ¿lo ven? El tono... Esto es el tono. ¿Qué es? Y va, en este caso, del cyan al magenta. ¿Sí? Porque estoy en un sistema... ¿Saben esto de primario y secundario? No hace falta que lo explique, ¿verdad? ¿Me escuchan? Está acoplando, Chris. El micrófono. Me sale que está conectado con el teléfono, me parece. No, no puede, bueno. Bueno, ¿ahora dejó de acoplar? Sí, sí. Ahí está. Bueno, el sistema de colores tradicional, primarios, eran rojo, azul y amarillo, ¿verdad? ¿Qué son los colores primarios? No es otra cosa que aquellos colores que no se pueden fabricar mezclando otros. Bueno, esa teoría que duró hasta el mediado del siglo pasado, el siglo XX, es la teoría equivocada. Porque todo el mundo sabe que las impresoras trabajan con tres colores. Cian, magenta y yellow. ¿Cierto? Son estos. Estos que ven acá. Cian... Ay, si se ven, se van por dos lados, perdón. Este es el magenta. Este es el cian. Y el amarillo está por acá. Ahí, ¿sí? Porque como salgo del rojo está en otro lado corrido, no importa. ¿Sí? Esos son los colores que usan las impresoras y que se mezclan y obtienen todos los demás. Y se adicionan. ¿Sí? O sea, los colores de tinta se adicionan. Los colores primarios para los artefactos que emiten luz y que la luz se suma. O sea, todos los colores estos dan mezclado, dan negro. Toda la luz toda sumada da blanca. Y los colores que se suman son el sistema de RGB, que es el red, el green y el blue. O sea, el rojo, el verde y el azul. El amarillo se consigue sumando el verde y el rojo. O sea, si yo alumbro una pared con una luz verde y le pongo una pared roja, lo que se ve es amarillo. ¿Sí? Porque cada vez ilumino más. O sea que la mezcla da mayor iluminación. Todos los colores juntos, las luces, todos los colores juntos dan blanca. En vez de la tinta, todos los colores juntos dan negra, porque es sustracción. Son los dos sistemas. Y justamente se consiguen unos mezclando los otros dos. O sea que, si yo mezclo cian y magenta, me da amarillo. ¿Correcto? Porque se suman. Y al revés. Si yo sumo rojo y azul, me da magenta en el sistema RGB. ¿Se entiende, no? O sea, unos son complementarios de los otros. Yo no voy a entender mucho esto porque todo el mundo más o menos lo conoce. Bueno, pero esto es el tono. Entendieron que el tono es esto. La saturación es cuánto de ese tono tiene, cualquier tono que elija, cuánto. El cero de la saturación se hace blanco y negro, o sea, en tonos de grises, y me da el valor del color, independientemente de su saturación. En la saturación, al 100%, como estaba, y acá está la saturación al 0%. Y en la mitad es un mitad del gris y el azul que tenía. Si yo le cambio el tono, esto es el rojo y la saturación. Esto es el más rojo que esto no hay. ¿Sí? Acá ven que se cambia el otro, pero el rojo ya no existe. Más rojo que el rojo no hay. Y da un gris. Fíjense que los colores, que el tono, no va a cambiar nada. ¿Sí? No le va a cambiar el valor. Se dan cuenta esto, ¿no? Ahora, el que va a cambiar el valor va a ser la luminosidad. Yo lo puedo hacer más oscuro o más claro, ese círculo, cambiando el valor. Esto es el valor. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa. Si yo le cambio, se va haciendo más luminoso, más claro se va haciendo ese, y más oscuro, llega para llegar al negro. Esto es el valor. La luminosidad es el valor, que lo que hicimos en blanco y negro. El tono es qué color es, y la saturación es cuánto de ese color tiene. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Brillante. Bueno. Entonces, vamos para atrás. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que hicimos de valor con los colores? Todo. Todo tiene que ver. Porque, en general, uno puede usar cualquiera de las variables para pintar. Pero hay algunas que son mucho más legibles para tratar de pintar una imagen. ¿Sí? Ustedes fíjense que, en una foto blanco y negro, yo puedo decir que no tenga colores, y tiene más que valores, si a niveles de gris. Pero se entiende todo. En una termografía que tiene diferentes colores, pero no tiene valores, está todo igual de saturado. Vieron que es rojo, azul, verde, amarillo, según que sea más cálido o más frío. Pero con el mismo nivel de saturación, todo, no se entiende nada. O como una ecografía, o una tomografía computada. Es muy difícil entender, porque no tiene valores. O sea, el valor, el nivel de iluminación, es el que le da la comprensión al dibujo. Por eso es tan importante que la estructura de valores esté bien. Por eso decimos valores de gris nada más al principio, y no color. Porque el problema del color es que le peguen con el valor. ¿Qué significa esto? Primero, una cosa muy sencilla. Que en términos de estructura, de elección de colores, no importa que color usen, los valores estén correctamente. Voy a agarrar este dibujo para hacerlo rápidamente, para que lo entiendan. Primero lo que haría, ¿este de quién es? ¿De Facu? No. De Samir. ¿Este es de Samir? ¿Estás ahí, Samir? Yo para este dibujo lo que hubiera hecho es evitar la horizontalidad. Lo primero que haría, ¿sabés qué es? Es recortarlo. Lo primero que haría es recortarlo en una cosa así, por ejemplo. Mirá. Ahí. Ahí lo recortaría. Para que sea más vertical que horizontal. ¿Sí? Y que tenga bastante cielo. Vamos a recortarlo, mirá. Ya está. Ya cambió. Ya cambió bastante para la expresión de lo que yo quiero contar. Tiene poco contraste. Es fácil hacerlo esto porque, mirá, acá en ajuste yo puedo tocar el brillo y contraste. ¿Qué entendieron? Lo que voy a contar es la diferencia entre lo claro y lo oscuro. Entonces voy a dar más brillo y más contraste. La línea va a ser más negra. Mucho y demasiado brillo. Bueno, hay un truco mejor que ahora puedo hacer, lo que esta capa puedo duplicarla. Si yo duplico la capa y la pongo transparente, multiply o multiplicar, ¡poc! ¿Ves? Ya quedó más negro el dibujo, más fácil para pintar. Yo siempre la puedo apagar. ¿Sí? Apaguémosla. Bueno, entonces voy a hacer una capa nueva para pintar, para poder prenderla y apagarla nada más. Vamos a tratar de darle valores primero. Valores. Ahí está. Entonces, ¿qué elegiría? Bueno, trataría de que el primer plano, tengo un primer plano ahí. Este primer plano de acá. Le voy a hacer una máscara para recortarlo, nada más que para eso. Ahí está. Para que le voy a completar. Para que me quede. Este primer plano sea de un... Vamos con valores. Vamos a sacar la saturación. Todo gris. Vamos a elegir un grisecito. Para darle... Vamos a ponerla a multiplicar para que no me tape las líneas. Ahí tengo un primer plano. Que el cielo... Tenga otro... Vamos a recortarlo por ahí. Yo para hacerlo rápido, digo. Por ahí no es la mejor manera del mundo hacer esto. Así como estoy diciendo yo, pero... Ahí está. Le voy a dar un valor... Un gris más bajo. O sea, más clarito, quiero decir. Es decir... General. Ahí está. Después yo siempre esto los puedo... Como están multiplicados, los puedo poner más fuerte. ¿Ves? Más y subir estos o menos. Vamos a ponerlo a multiplicar acá porque si no... Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ve cómo se entiende. Ya se empieza a entender. Un valor más oscuro para las montañas, que están en un segundo plano, pero el cielo está más atrás. Vamos a elegir lo de por acá. Vamos a usarlo todo esto, mirá. Vamos a hacer todo esto. Ya viene... Como viene en medio gris. ¿Cuál es la herramienta que estás usando? Ahora, la selección... La selección de polígono que se llama magnético. Sí, o la lazo magnético, algo así, ¿no? Lazo magnético. El lazo poligonal, creo. Este de acá, mirá, ¿lo ves? Este. Herramienta. Lazo, lazo poligonal, lazo magnético. ¿Está? Gracias. El lazo magnético te toma una... Te toma una línea negra. Por eso que subí el contraste, porque si no, no reconoce el aparato este. Viste que lo dupliqué y le subí el contraste, porque cuando está dibujado muy finito... No importa que todas les coincidan, se hayan dado cuenta. Porque ahora yo estas, las que son regulares, las hago con el lazo poligonal. Entonces... Me van a quedar derechas. No quiero que me queden regulares. Las otras no me importan, pero estas me importan que me queden regulares. Si yo tengo apertado el shift o el alt para sumar o restar la máscara, ¿saben eso, no? Bueno, ahí va. Me quedó diagonal esto. Ahora sí. Sí. Bien. Entonces ahora le vamos a dar un tercer valor de gris. Que para mí tiene que ser más oscuro, pero puedo probar. Es más... Para... No. Vamos a recortar el puente porque nos va a quedar demasiado gris el puente. Voy a recortar el puente. El piso del puente nada más, ¿eh? Ahora sí. Y estaba siendo demasiado oscuro. En vez de pintarlo con el balde que da plano, lo voy a pintar como es la montaña y yo qué sé. Para que no dé muy parejo. Queda un lado más oscuro. Está demasiado fuerte. Estos saben que cuando pintan multiplicar es como una acuarela, ¿no? Vamos a hacer más chico para hacer un pincelito más chico y que tenga más... Es como pintar con el lápiz. Es igual. Y ahora un valor. Ya lo tengo planteado, ¿no? Digo, esto es fácil. El lápiz en Photoshop es igual. Nada más que acá lo pueden ver todos como lo hago. Y un valor... Para... Estoy dejando en blanco, lo más blanco que tenía para el agua. No sé si esto es agua o qué. No importa. A los efectos del dibujo es lo mismo. Acá hay una transparencia, ¿verdad? Ah, acá me la comí. No importa. Que tiene que ser para mí un poco más claro que la montaña. Ahí. Pero más oscuro que... Vamos a probar. Lo puedo ir viendo. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí va. Ahí está. No, me quedó. Vamos para atrás. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, no, ahí está bien. Ahí me parece que está bien. Me comí en la montaña acá atrás. Vamos a despintar este. Para que quede igual. ¿Por qué no queda igual? Vamos a ponerle más la cienita. Ahí queda igual. Listo. ¿Lo ven todos? Ya tiene una estructura de valores. Lo vamos a poner más chiquito para que lo vean de lejos. ¿Sí? Para un poco menos, un poco menos. ¿Sí? ¿Está muy chiquito? Sí, sí. Ahí. Ahí sí. Ahí ya se empieza. Te digo, para que entiendan la estructura general. Tiene una sombra abajo. Lo que le falta nada más que contraste la arquitectura. Que está, le es más blanco, pero necesita contraste. Esto. No puedo seleccionar, no sé por qué. No agarra la herramienta. Vamos a hacerlo de este lado. A ver si de este lado sí lo estamos. Este canto del muro está bastante más gris. Y esto es más negro. La parte de arriba es más negra. Además. ¿Me siguen lo que voy haciendo? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Se ve, ¿no? Lo sigo pintando hasta que... Ah, tendría que hacerlo hecho con el negro. Directamente, porque me está costando un Perú. Si le pongo un porcentaje de negro, finalmente va a ser negro. Esto, ¿no? Esto estoy diciendo. Le saco eso para hacer más negro la parte de arriba. Y ahora va a ser lo mismo para el otro hueco. Le vamos a dar un poco más de negro. Supongamos que es ahí. Y supongamos, vamos a hacerla con el rectángulo que es más fácil. ¿Será porque estás en la capa de valores y no en la otra? No, 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 no. No lo sé, no importa, ya está. Me he hecho las pelotas, no lo hago así igual. Me da lo mismo. Sentí, sentí igual, perfecto. Me da lo mismo. Y vamos a pintar un poco de negro. Un poquito más, pero no muy negro. Él pone el cita sombra ahí abajo, me parece. A ver, lejémonos para ver. Voy a usar los ojos. Ah, bueno. A ver, le voy a dejar más para que lo vean. ¿Ven cuánto, inclusive sin ver la perspectiva, cuánto volumen tiene? Ahí parece una foto en blanco y negro. ¿Ven? Y son los valores. No puse nada de color todavía. El único truco ahora es cuando pinte, es que los colores repiten esos valores. Y ahora las dos caras me faltan. Esta cara es diferente que la otra. La cara que está de frente está más oscura por la... O la lijillo que sea más oscura. Sí, no importa. Vamos a recortar la ventana. Todo lo que es agujero para que... Viste que estoy pasándolo encima por el puente, porque el puente es de palitos transparentes, ¿no? Y quiero que parezca transparente. Bueno, y esa cara entonces vamos a elegir un gris. Lo puedo hacer directamente manejando el flujo, ¿eh? Le bajo el valor a esto, lo pinto. Si no levanto el dedo me da el mismo valor, y si lo paso otra vez me da más gris, ¿ven? Y yo lo puedo tirar un poco más oscuro incluso todavía, a ver. Y un poquito más. Para que se parezca a este. A ver, voy a poner el cursor. Que este gris se parezca a este gris. Porque está en el mismo plano, ¿lo ven, no? Ahí está. ¿Cómo se ve ahora? De lejos. ¿Muy lejos? Ahí, ahí, perfecto. ¿Ven que tiene volumen independientemente de la perspectiva? ¿Lo ves, Amir? ¿Cómo te cambió la vida esto? Bueno. Esto es este dibujo, ¿eh? ¿Ven la diferencia de volumen que tiene nada más que usando los valores? ¿Se nota? ¿Ven el blanco y el contraste en la arquitectura? Ayuda mucho a entender que estoy mostrando eso. Ahora, colores. Ahora el truco es, vamos a poner otra capa que sea colores. Que los colores tengan esos mismos valores ahora nada más. Ojo que no es un tema de Photoshop. Esto es un tema de que yo lo pintara a mano, sería exactamente igual. Distribuiría los valores primero y después los colores. Ahí está. Yo tengo dividido ahora la mitad. ¿Ven la mitad? Supongamos que esto, yo como lo pinto, lo voy a pintar como si fuera acuarela. Voy a usar capa nueva, capa color. Digo, para poder modificarla. Colores. Bien. ¿Cómo es una acuarela? Yo puedo sumar los colores, ¿sí? Cuando lo uso multiplicar, el pincelito este, o cualquier otro cosa, se van sumando los colores. Entonces lo voy a hacer bien suavecito siempre. Multiplicar. Y con un... Le paso varias veces y aumenta la saturación. Es como funciona la acuarela. Entonces, vamos a poner un celeste. Se llama celeste de mierda este. No es bueno. Vamos a poner un celeste más verdoso. Porque el celeste este, celeste muy puro, es un... Voy a pintar el cielo. Y se está pintando la montaña. Sí, ¿y qué? ¿Qué me importa? Porque después, cuando le pase un poco más de amarillito a la montaña del celeste, me va a dar verdoso. ¿Se entiende, no? El valor es ahí, ¿eh? No pinté nada, dice. Pero no. Bueno, voy a poner otra pasada. Otra pasada más. Si yo lo pongo multiplicar la capa, van a ver que se pone transparente. Y se va a oscurecer todo. Mirá. ¡Poc! La oscurecí, ¿verdad? Ahora, como yo no quiero marcar... Yo lo quería tener ordenado nada más. Pero no quiero que dé el borde de la naturaleza demasiado duro. No uso más máscara hasta ahora. Ahora agarro esto, le pongo un poco de amarelo. Que es un lindo... Esta es la saturación, ¿eh? Voy por arriba y es saturado, ¿ves? Amarelo por ahí. Y le damos un poco a la montaña. Y va a ser medio un verdoso. Pero un verde... No un verde choto. Un verde seco, ¿viste? Va a dar un verde... Un... Vamos a invertir en la selección. Ahora voy a pintarlo de abajo. Pero voy a pintarlo ahora con el... ¿Sabes qué? Lo voy a pintar con el mismo amarillo. Para que los colores que se vayan armando, que van a ser siempre elaborados, porque son varios, queden superpuestos con la misma familia. Entonces esto... Sí, pero parece arena ahora. Bueno, está bien. No te pongas así. Qué tipo exigente. ¿Ven que no es igual que la montaña? Le estoy dando más saturación, porque lo estoy pasando varias veces. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero son parientes entre sí. Porque están hechos con el mismo avance. Aunque uno es mezclado con el celeste y el otro no. ¿Sí? Le podemos dar un poco del celeste también. ¿Por qué no? Toco ahí, en este, y le va... Queda muy gris. Vamos a bajar esto. Ahí está. Este es el color que estoy pintando, ¿eh? Le vamos a dar un poquito del celeste acá. Para que diga un primer plano. El primer plano tiene que ser más saturado, ¿verdad? Bien. Y con este mismo celeste, ya que estoy, le vamos a dar al agua. Y tengo que sumarle acá porque hay una transparencia, ¿verdad? Se ve allá, ya se ve el mar, el lago, ¿no? Bueno, ahora sí. Entonces ahí sí lo puedo pintar. Ahí lo ven. Me falta una sombra acá. Entonces acá vamos a agarrar. Vamos a mirarlo un poco. Está muy parecido a la montaña que el... La montaña quedó... Hay que desaturarla. Quedó demasiado parecida, me parece, ¿no? Todo esto quedó mal. La montaña está muy saturada con respecto al primer plano. O subo la saturación de uno o bajo la saturación del otro. Vamos a bajarla. Es muy fácil. Agarro en colores. Estoy en la ley de imagen. Ajustes. Y la puedo desaturar. Sacarle color. Para hacerlo más gris. ¿Sí? Y ahora a la selección al revés, puedo subirlo para subir la diferencia. Imagen. Lo haría lo mismo con la acuarela. Exactamente igual, ¿eh? Miraría y haría exactamente igual. Subir la saturación. Va a ser más verde. ¿Lo ven, no? Un ajuste. Da más profundidad ahora, ¿no? ¿No? Sí, sí, ahí quedó. Sí, sí, a favor. Te diría una cosa. El tono no me gusta. Es muy verde esto. Me gustaría uno más seco, más sotonial. Entonces, voy a dar un ajuste. Vamos a... Tono, saturación. Yo el tono lo puedo cambiar también. Lo puedo hacer violeta, mirá. No, bueno, no. Está en tono. Voy a cambiar un poquito. Ahí va más oscuro y va más sequito, mirá. Se va secando el pasto. Mirá, a mí cómo se seca. Se hizo tierra. No, tanto no. Que venga la primavera. Ahí. Ahí está. Vamos a verlo de lejos, porque si no, esto tiene de bueno verlo de lejos. Como alejarse. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Lo ven bien? Muy bueno, muy bueno. Me acerco de nuevo. Ahora lo que vamos a darle es un poco de contrastes en la arquitectura, porque queremos que tenga más contraste en la arquitectura que lo queríamos. Nosotros lo que queríamos. Entonces, el piso del dibujo no me da mucho para hacerle cosas. Pero al piso este le vamos a hacer un valor, un color, digo, fuerte. Porque queremos que haya contraste ahí. Queremos que se vea. Porque es lo que nos interesa, lo que nos llama la atención. Un color, un color. Vamos por ahí. Vamos a ver, a ver si se da bien esto. Sí, da fenómeno. Este va como piña, mirá. Va como piña este, mirá. Sí, y ahora le voy a dar lo mismo con el pincel más chiquito. Unos toques acá, yo qué sé, no sé qué hay. Perdón, tenés que usar la máscara. Un toque ahí, más chico el pincel. Porque tiene que ser una llamada de atención. Con una cosa más fuerte. Un flujo más. No sé qué es, no importa. Y unas sombras también, ¿por qué no? ¿Por qué no un poco de sombra ahí? Ahí, una sombra acá, algo ahí, no sé qué es. No me importa. Algo que haya un poco de variedad ahí. Y acá, abajo del puente, le voy a hacer un poco de sombra con poco menos de... Más grande el agujero este. ¿Se durmieron todos? No, no, ¿no? No. No, no, estamos acá. Acá, estamos acá. Acá estamos. Muy atenta. Estoy guardando, Carni. Así no se te pierde cuando se te cierra el programa. Está bueno. Está bueno. Estoy guardando. Ahí está. Más abajo. Un poco más de sombra acá atrás. Para que haya un poco más de... ¿Ven? Que haya un poco más de onda. Ponele onda, loco. Que no sea tan parejo todo. Que se mezcle. Me pasé un poco, no me importa. ¿Sabés qué? Me da lo mismo. No pasa nada. Nadie se murió por eso. Acá también le vamos a dar de atrás. ¿Sabés qué? Atrás también porque el horizonte se nos vaya lejos. Nos gusta que el horizonte no vaya lejos, ¿no? ¿Nos gusta? Sí. Nos gusta. Nos encanta el horizonte. O sea, que está... Vamos. Ahí está. Un negro por acá, un negro por acá. Es mucho negro ahí acá. Y le vamos a poner unos techos también. ¿Por qué no unos techos rojos? Ahí, a la arquitectura de atrás. ¿Por qué no? Un poco de color, loco. Dale onda, porque si no es muy aburrido esto. Ahí está. Acá también. Acá también para que se mezcle todo. Que el horizonte tenga unos colores ahí, ¿ven? ¿Ven que da unas sombras? Vamos a alejarnos. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ahora debe ser una capa nueva. Como todo esto oscurece, yo quiero aclarar algunas cosas. Hago una capa nueva, una capa nueva que sea opaca, que no sea multiplicar. Donde yo pueda pintar de un blanco y me quede encima y no me oscurezca cuando pinto. Entonces, vamos a usar una más clarita. Vamos otra vez al horizonte allá para dar unas lucecitas ahí atrás. Darle un poquito de iluminación atrás. Una cosa más chica. Más dura el borde. Esto es la dureza del borde, ¿no? Más chiquito del coso. Estoy con 5 píxeles de tamaño, más chiquito ya no veo. Unos techos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y le voy a dar un poco de co-blanc también. Porque blanco abranda, dicen. ¿No? ¿Lo ven eso atrás? ¿Ven que eso le hace una línea horizontal que se opone al edificio? Y ahora vamos a tocar un poco el edificio este. Le voy a seleccionar. Ya está. Le saco todo esto. Le voy a sacar esto de acá también. Para que no confundirme. Le saco esto de acá arriba. Está diciendo una máscara. Nadie hizo peores máscaras que yo jamás, ¿eh? No pueden hacerla peor que yo. Es muy difícil. Y le vamos a dar un tonet. ¿Qué les parece? Le damos un poco de... Para que no sea tan gris todo esto. Le voy a bajar el flujo. Le voy a bajar la opacidad. Y que sea... Y un pincel más grande. Y darle como un... Algo. Sí, un toque. Y a la cara, a la otra, a la otra cara, le voy a dar... Un tono de claridad. Vamos a recortar la ventana porque la transparencia es buenísima, me parece. ¿O no? ¿No le gustó la transparencia ahí? Sí, ¿no? Que se vea transparente, genial. No sé si es así o no. Me parece que Bota hizo otra cosa, pero no importa. Bota no nos importa lo que hizo. Queremos hacerlo bien. ¿Un aranjón? ¿Cómo lo ven? ¿Algo más clarito? No, más ahí. ¿Qué? Un aranjú. No muy parejo, porque nada es tan parejo en la vida. Bueno, ahí está. Alejémonos. Ahí está. Volvamos al principio. Esas son las capas que fui pintando. Este es el dibujo... Este es el dibujo original de Samir. Antes que Samir estaba esto. Samir empezó así. Digo. Vino esto. Lo aplicamos la capa. Mirá cuánto más... La línea negra, cuánto mejoró, Samir. ¿Sí? ¿Está Samir? ¡Samir! ¡Samir! Sí, estoy acá, estoy acá. Mirá cómo te mejoró la cosa. Todos, digo. Los demás también pueden mirar, eh. No es para Samir nada más. Que duplicando la capa, la línea más negra, ¿qué nos indica? Una cosa. Hay que dibujar más fuerte. ¿O no? Hay que dibujar más fuerte. No, nadie se murió. No le pasa nada. Nadie se paspó el nada. Ninguna parte por dibujar más grueso y más fuerte. ¿Estamos? Segunda cosa. El valor. Fondo, contraste en la arquitectura. Sobre todo en las caras duras. Vieron que le puse la máscara dura, recta, para que la arquitectura tuviera filos. Se va atrás todo lo demás. El lago queda ahí. Bueno, yo qué sé, no sé de otro, pero... Y después, tiene colores. Y algunas cosas de brillos, ¿ven? Para que le da la atención, le concentra la distancia. No importa cómo es. Yo no estoy describiendo la aldea que está atrás. Estoy describiendo la arquitectura. Y trato de que se vea transparente y eso. Y lo que queda es esto. ¿Qué? Valor de línea. Valor de planos. ¿Qué está dentro y qué está atrás? Y el color en la misma estructura. Esa es la secuencia. Es lo que hicieron hasta ahora. La que le falta ahora es el color, nada más. ¿Sí? Y después, con la punta del pincel, unos toques de... Donde hay más intensidad y más cosas, un poco de gracia, ¿no? Un poco de alegría. Podría poner unos... El dibujo este no tenía, pero sería buenísimo que todo esto apareciera en un primer plano. Con un árbol, alguna cosa que ayudara a todo esto, ¿no? Voy a agrandar el lienzo para que me dé blanco el borde. Entonces, de 10 le paso a 12. Y de 15 lo paso a 17. Me va a dar un borde blanco que le va a dar contraste al dibujo. Plop. Y ganó un montón ya. ¿Vieron que es otra cosa? Parece una foto. Y ahora, podemos ajustar todo lo que quieran. Fíjense una cosa. Si yo... Como es todo un solo dibujo, es una sola capa. Le puedo dar más brillo y más contraste. ¿Lo ven? Como les guste más. A alguno le gusta. A alguno que es muy valiente le gusta esto. A alguno que es menos valiente le gusta más así. ¿Sí? Le puedo hacer... Si les quedó muy mal pintado, que cosas... Que eligieron mal los colores. Si bajan la saturación tiene que quedarle siempre bien. Ahí está en blanco y negro. Miren que apenas con un poco de color también ya da bien. ¿Sí? No lo hagan nunca así, porque va a quedar como horrible. ¿Ven? La saturación, siempre en general hay que tratar de subir la saturación. Subir la luminosidad y bajar la saturación. Generalmente para los que eligen más los colores da bien. Porque los van emparentando todos hasta llegar al gris. Ahí ven que apenas está pintado. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Cómo puedo cambiarlo? Eso es un tema de ojo otra vez. Nada más. Pero tienen que mirar. El tono da lo mismo. Fíjense que puede ser más violáceo. ¿Sí? Podría ser más marrón. Puedo cambiar. Cambio todos los tonos juntos. Incluso... Este es el original, ¿no? Incluso puedo cambiar algún color si quisiera. Yo en ajustes reemplazo color. ¿Este color no me gustó? ¿Cuál quiero? Este. Voy a ver la tolerancia al color. O sea, ¿qué color estoy tomando? Este. ¿La montaña nada más? ¿Quiero hacerlo de otro tono? ¿Quiero que la montaña al primer plano sea de otro color? ¿Lo ven? Que sea, yo que sé, roja. Cambio la saturación. Le pongo el tono que quieran. Le saco la saturación. Y va a ser un gris. ¿Queda más luminosa? ¿Más oscura? Puedo hacer lo que quiera ahora. Con las capas inclusive es más fácil. El cielo está un poco... Ahora que lo veo está un poco gris el cielo. Podría modificarlo. Ahora que lo veo ahora. Mirá. Ahora que lo miré, vamos a hacer un reemplazar color acá. Del cielo. Y le vamos a poner más luminoso y más... Ahí está un poco fuerte, ¿no? Pero lo quiero llevar al celeste. Mirá. Lo pongo ahí para saturarlo. Y ahora le bajo la saturación desde que me guste. Y más luminoso. Y más desaturado. El tono no ha quedado muy bien. Más luminoso. Ahí queda mejor, me parece. Bueno, si quisiera hacer unas nubes porque no le quedan... Nos quedó muy oscuro, le hacen unas nubes. Yo en este inclusive, con una sola capa, tomo ahí. Tomo blanco. Voy con esto. Un diámetro bajo. Normal para que no quede... Estoy en gris. Más fuerte. Está muy bajo. Y un poco de nubes. Un poco más blancas abajo. Y dio con las nubes. ¿Está? Bueno, les voy a decir una cosa. Se podría hacer mucho más lindo y mejor, y lo iba a hacer, pero ya no hay tiempo hoy. Con un dibujo hecho, pensado para pintar en Photoshop. Se entiende lo que digo, ¿no? Ahora que voy a dejar de compartir. Ahora estamos. ¡Ay, qué bueno que están de nuevo! Sí, perfecto. Es horrible esto de estar hablando con la pantalla solo y sin ver a nadie. Bueno, ¿entendieron más o menos de qué se trata? ¿Sí? Sí, perfecto. El objetivo es el siguiente. Decía, se dieron cuenta que no depende del dibujo. No depende del dibujo. ¿Sí? El valor y el color le ayudan muchísimo, inclusive, a dibujos que no dicen nada por sí mismos. ¿Sí? Cambia completamente. Cambia absolutamente esto, ¿sí? Y esto es un tema de ojo, no es un tema de mano, es un tema exclusivamente de ojo. Pocas personas más torpes con el mouse que yo. ¿No vieron lo mal que hago en las máscaras, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿por dónde pasa la cosa? Pasa por determinar el ojo, cuáles son las estructuras de valores primero. Y después la de los colores. ¿Sí? No importa con qué sistema lo hagan. Lo hicimos en el Photoshop, en la máquina, porque es más cómodo para volver para atrás, para que lo entiendan. Pero un sistema de ir capa sobre capa con acuarela es exactamente igual. Exactamente igual. El truco, el gran truco de todo esto es mirarlo. Y mirarlo de lejos, para no perder la sensación de la totalidad. No estar viendo el detalle. Porque viste estos circulitos que hacía de atrás y después esa porquería que está haciendo. Y esa línea del horizonte que estaba pegado al lago era. No, yo quería, pero cuando lo lejé me di cuenta que hacía falta algo de ahí. ¿Se entiende? Lo importante es que aprendan a ver. Que confíen. Si ustedes no confían en lo que ven, no pueden dejar nunca bien. Si no se acostumbran a mirar. Y a confiar en lo que le dicen los ojos. Lo que hicimos es para que entendieran, lápiz, valor y ahora color, para que entendieran a ver. Para que aprendieran a ver y a confiar en los ojos. Si confían, si entienden. ¿Se acuerdan del primer video? Que hablábamos de esto justamente que dibujar no es una cuestión de manos sino de ojo. Es tratar de convencerlos de este tema. Que efectivamente es cierto lo que decimos. Y tienen que confiar en lo que ven. Y usar los ojos. No tanto confiar en la mano. No importa tanto la mano. Es un tema de ojo. Obviamente que uno dibuja con la mano. Y se va a acostumbrar a dibujar con la mano. Y va a dibujar mejor con la mano que antes. ¿Sí? Pero es un tema más conceptual y de entrenamiento visual que otra cosa. Por eso digo que todos pueden dibujar perfectamente bien. Hacerlo dibujazos si quieren. Para aquellos que dibujan la máquina o que hacen render. Esto les va a servir muchísimo más. Porque nunca pensaron en los valores con los renders. Y el tema de los ojos es básico y fundamental. La estructura de un render también es de valor. Cualquier imagen es de valor la estructura fundamental. Así que bueno. Si quieren después vamos a ver. En algún momento volver a ver. Pintura y cómo lo usaron los pintores en función de las imágenes. Pero por ahí más adelante. Bueno, listo muchachos. Nos vemos el miércoles que viene. Y tenemos más trucos. El miércoles hay más trucos. Y después para Photoshop. Hay un par de clases. Nada más que dedicarse a Photoshop. Para aprender a manejar el Photoshop. Hoy es que se podía hacer rápidamente. No era la idea de aprender el Photoshop. Listo. Adiós a todos. Gracias por trabajar. Buenísimo. Chao. 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 Chao.